Y como mariposas se ven volar 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 ese verso no lo había escuchado ¿es el de poesía? ¿es el de poesía? señor ¿es el de poesía? ¿es el de poesía? son este delgado de reclamar y poderlo había pasado mi tiempo cantándole para divertirla entre todas yo cogeré la más hermosa para quedarme con ella toda la vida entre todas yo cogeré la más hermosa para quedarme con ella toda la vida con tu maripomita voy a coger pero es lo más lindo de reclamar que es bien bonita se ve lucir esa linda falla que es bien bonita se ve lucir esa linda falla la tarde bueno... eso se ve mal que sea el de poesía como es el de poesía como es el de poesía pero es lo que es el de poesía pero es la gala... es lo que es el de poesía con la fría No, 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 no.